muy buenas noches señoras y señores telespectadores bienvenidas bienvenidos a vuestro programa dedicado a la actualidad del Real Union Club de Irún hoy tenemos con nosotros aquí los estudios de uno en Televista una persona muy querida de esta casa un entrenador de fútbol base irunés una persona experta en lo que es el fútbol base a nivel de niños de niñas aquí en Irún saludamos a nuestro querido Melo hola Melo hola buenas noches Ricardo buenas noches Melo muchísimas gracias de corazón por atender la llamada de uno en Televista gracias a ti porque por haber pensado en mí para para inaugurar este programa para mí es un orgullo siempre además hablar del Real Union es una maravilla estoy muy contento de haber venido aquí Ricardo muchísimas gracias Melo sabes que te apreciamos mucho bueno hay una faceta en tu carrera deportiva que no sabíamos acabas de desvelar si hace un momento podemos hablar más adelante en otro programa de lo que es la historia del atleti de Bilbao sí sí bueno que no sabías que había jugado en las categorías inferiores del atleti sí sí bueno todos no pueden llegar arriba soy del atleti de siempre pero encima he tenido esa suerte de haber estado ahí en lezama pero tienes mucho mérito tú has sido deportista eres ferroviario sí sí también ex ferroviario que ya me jubilé sí sí o sea que no te has aburrido a lo largo de tu vida no no además llegué a Irún cuando entré en Renfe me destinaron a Irún y mira aquí me quedé aquí me quedé ya mis mis hijas son irunesas y mis nietos también así que feliz bueno vamos a vamos a analizar con nuestro querido Homero nuestro contratulio lo que ha sido este fin de semana en cuanto a la actualidad del Real Unión había un derbi muy bonito un derbi guipuzcuano entre la Real Sociedad B y el Real Unión en el Real Arena en el estadio de la Real 40.000 personas bueno parece que fueron unas 300 personas las que se desplazaron desde Irún a San Sebastián y derrota 2 a 0 derrota clara engañosa la derrota querido Melo porque el equipo la primera parte encajó el gol en un momento muy delicado un momento crítico psicológico sí final de la primera parte un penalti además un poco raro pero bueno del árbitro a mí nunca me gusta hablar y luego y luego la segunda la primera parte yo vi que un poco ha zapado atrás el Real Unión y sí que sabemos que es un equipo el Sánchez son jugones pero igual un poco metidos atrás entonces luego qué pasa que robamos la pelota y luego cuesta mucho llegar arriba pero bueno aún así aún así mantuvieron el equipo pasa que eso vino ese gol fatídico al final de la primera parte esos goles psicológicos que llamamos en el mundo del fútbol y luego ya la segunda parte fue fue totalmente diferente vamos a ver este Movilla que me parece un entrenador espectacular que primero yo creo que necesita un tiempo para porque es un equipo que no lo has cogido desde el principio de temporada y para transmitir tus ideas necesitas de un tiempo entonces entonces él empieza a jugar con tres centrales pero es muchas veces muy engañoso los tres centrales al final se convierten en cinco defensas entonces si tú metes cinco atrás el equipo se echa un poco atrás le das mucho mucho terreno al contrario y al final tanto anda el balón por allí que al final una te puede caer pero ya la segunda parte cambió cambió y puso ya un 4-4-2 y el equipo también se soltó un poco porque no es todo no es todo el entrenador el entrenador te puede puede dar unas pautas pero al final los jugadores son los que tienen que marcar la diferencia y de hecho la segunda parte pues unas ocasiones muy buenas de dos postes una de Bravo y otra de Iván Pérez así es unos corners que saca este chaval que es una maravilla que tiene una pierna izquierda maravillosa y al final se pudo empatar el partido y luego en el último minuto o sea una desgracia un resbalón de Iván Pérez y no roban el balón y ya acaba el partido 2-0 que lo que tú ha hecho un poco engañoso el resultado si entra uno de esos dos balones se empata el partido hay que saber si no al final se puede ganar el partido pero o sea no fue no lo vi yo un partido para 2-0 no me parece podría haber sido el empate a uno lógicamente lógicamente Melo claro el Sanse yo siempre para nosotros los que somos de Sansebastián como suyo siempre ha sido el Sanse la razón de la B claro al marcar el gol en ese minuto tan tan claro claro en la segunda parte el Sanse salió a verlas venir quiso esperar atrás el Unión abrió las líneas el Unión adelantó líneas para intentar matar el partido pensando quizás Sergio Francisco el entrenador del Sanse que a la contra podía matar y sin embargo no fue así Melo no fue así porque el Real Unión bueno estuvo durante muchas tardes de la segunda parte totalmente cerrado encerrado perdón al equipo final de la Real y con lo que tú bien comentas dos palos que lástima siempre se dice no la suerte nos está faltando y cuando las cosas van mal parece que la suerte la tienes más esquiva todavía o sea la mala suerte se ceba contigo la cosa en aspecto digamos un poco táctico puedes cambiar el sistema el sistema al final bueno es una opinión una opinión mía el sistema es lo de menos jugar con tres atrás con cuatro con lo que marca la diferencia de un equipo con otro es la el movimiento de los jugadores si juegas con 4-4-2 o 3-5-2 si el equipo tira para arriba y todos tiramos a la vez para arriba ha habido un equilibrio es el mismo sistema pero ha habido un movimiento que cambia el partido porque hay equipos que igual juegan con un 4-4-2 y los dos equipos juegan con un 4-4-2 y un equipo tiene el 80% de posesión el otro tiene 20% o sea uno está metido atrás y el otro está para arriba o sea que el sistema no es lo que marca la diferencia de un partido es el movimiento de los jugadores y yo creo creo que cuando las cosas van mal se te complican las cosas entonces hay que darle un poco de tiempo a yo confío en que en que movilla va a mover ahí los hilos de los jugadores que para mí son excelentes jugadores y el equipo puede salir puede salir porque no te pasan por encima el otro día en Gal con el Intercity también pasó lo mismo cambió el sistema pero ya el equipo tiró para adelante entonces empatamos el partido a dos incluso hubo una última jugada un centro desde la izquierda que podía si llega a entrar ese remate de cabeza pues es 3-2 y son 3 puntos que cambia todo el panorama de la clasificación cambia total entonces habrá que tener un poco de esperanza de que esto va a cambiar el equipo Melo lo hemos comentado fuera de cámara está encajando en varias jornadas unos goles muy dolorosos de cara a lo que es salir de esa zona tan peligrosa el día como tú bien comentas del Intercity el equipo de Alicante empató a uno el minuto 4 de la segunda parte el minuto 4 de la segunda parte eso supuso el empate luego el Intercity se adelantó y el marido que tuvo el equipo de Unionista de por lo menos sacar un punto falta de concentración quizás en momentos claves puedes estar no, para mí no es el momento del partido tú puedes estar defendiendo bien todo el partido pero un error de concentración lo que acabas de decir tú o de posicionamiento te hace que te metan un gol por ejemplo hay uno de los goles está todo el equipo metido todo el Real Union está metido dentro del área hace el número 18 que por cierto era muy bueno el del Intercity y echa un pase lateral izquierdo en banda izquierda y le dejan llegar muy fácil allí todo el equipo del Real Union metido atrás hizo un pase atrás y gol es un fallo de igual de concentración o de mala colocación en ese momento y luego el otro gol también está presionando digo del partido del Intercity lo que dije es una tonta está presionando Seguin a uno que viene por la derecha no le llega a desbordar pero no hay ningún otro jugador del Real Union que le haga la cobertura cobertura es ayuda en el fútbol que le ayude entonces sales de Seguin pero tiene que haber otro ahí que le estorbe no metidos todos dentro del área entonces luego pega con la izquierda y la mete en el segundo palo son momentos puntuales errores pero que te cuesta un partido esto menos se entrena el día en los el Reunión entrena con David Movía estas situaciones de quizás falta de concentración quizás un poquito salir con espesos quizás y el equipo rival que va por el partido porque el Intercity no olvidemos que está en puestos de descenso directo por debajo del Reunión y claro se juegan también la vida esta categoría tiene muchísima igualdad entonces claro quizás estamos en falta esa concentración pero a mí no me cabe duda a mí no me cabe ninguna duda de que todas las cosas se entrenan todas las cosas o sea encima un entrenador de la categoría de Movía que ha pasado por equipos importantes hizo grande al Leyoa luego estuvo en el Baracaldo es un entrenador que estoy seguro que coge todos los detalles cuando tú vayas aquí tú le tienes que ayudar cuando centran desde allí no mire solamente al que centra orienta al cuerpo que te viene por detrás o sea todo eso se entrena y los entrenadores buenos por supuesto que lo entrenan o sea si lo entrenamos los que no hemos llegado a nada cómo no lo van a entrenar ellos pero es lo que te he dicho al principio que se necesita un poco de tiempo un entrenador cuando llega a mitad de temporada es inculcar tus ideas a veces cuesta cuesta bastante yo creo que los jugadores son disciplinados y te dicen mira yo quiero que hagas esto pero pero hay que conjuntar las líneas hay que hay que hacerlo tú vas aquí y yo voy aquí o salir ahora la defensa tiene que salir ahora tiene que ir para atrás entonces eso necesita mucho entrenamiento un fallito el fútbol es un deporte de equipo un pequeño fallo de concentración de uno de los jugadores te puede puede ser un gol eso pasa en todos los equipos del mundo ¿qué te parece menos si escuchamos la ronda de prensa de David Movilla en el final de la arena perfecto y luego seguimos comentando lo que ha dicho el míster de Radio muy bien de acuerdo yo lo que me voy es nos vamos nos vamos jodidos pero y yo si me voy orgulloso del equipo cosa que tal vez estas semanas atrás incluso el empate el otro día yo he visto o me he sentido más identificado con el equipo estas dos tres últimas semanas y no queremos caer nunca pero si si hay que caer hay que caer así dando dos palos y con uno cero tener no solo los dos palos sino otras dos ocasiones bastante claras y lo que el equipo ha transmitido y que hoy en ciertos momentos hemos hecho un grandísimo equipo que no parezca tan tan bueno pero no cae duda que ya el partido y al final ya nada más corre calles y ya ya ellos te podían matar pero también nosotros no hemos dejado de creer en ningún momento y ese es el espíritu que nos tiene que identificar bueno hemos escuchado las declaraciones en roda de prensa del Real Arena a David Movilla y me ha llamado mucho la atención me ha llamado mucho la atención cuando ha dicho estoy muy jodido pero orgulloso de mi equipo Melo eso es que ha visto que han hecho buen trabajo los jugadores y estará seguramente viendo que están implicados en los entrenamientos o sea no me cabe duda pasa que las cosas no son tan fáciles como parecen o sea solamente solemos ser muy resultadistas ¿sabes? cuando hay otras cosas en el fútbol pasa que cada vez es fútbol profesional y es lo más importante es el resultado pero igual estás trabajando muy bien y por pequeñas cositas se te va el partido y por ejemplo el partido contra el Sanse ha sido eso que te meten el gol ahí al final de la primera parte y luego ya en el último minuto cuando antes podía haber empatado el Real Unión podían haberse llevado mínimo un empate pero se le preguntó también se le preguntó los compañeros de los medios de comunicación en el Real Arena también le preguntaron acerca de los dos cambios que hizo el equipo el Real Unión saliendo Luque y Gagua y que supusieron un cambio en el esquema de juego y una mejora de cara a lo que hemos comentado esos dos palos esas dos ocasiones clarísimas de gol ¿qué te parecieron esos cambios? los cambios vamos a ver yo soy de la opinión que es todo muy relativo porque si te haces el cambio y ese jugador que ha salido mete el gol y ganas 0-1 el cambio ha sido maravilloso pero si no ocurre así pues dices joder se equivocó en los cambios los cambios es muy yo supongo que cuando ha sacado a sus jugadores es porque piensan que van a ser importantes en ese tramo del partido pero pero sin embargo los que crearon las ocasiones de gol fueron centros de Yarzun que estaba desde el principio y aún un remate de Bravo que también estaba desde el principio otro remate de Iván Pérez que también estaba o sea que lo de los cambios es muy relativo puede no sé si si ha sido bueno los cambios o no yo hasta ahí no te puedo tampoco fueron muy significativos o sea que si me dices no ha salido Luque y en dos arrancadas ha metido dos goles entonces sí que diríamos joder se notó salió ese chaval y pum pum y lió el partido y y tres puntos para la Unión pero no fue así tampoco apostó es que apostó claramente David Movilla para ir a por el partido o sea es que yo creo que el equipo la segunda parte fue a por el partido otra cosa es el factor suerte pero la Unión como hemos comentado hace un momentito fue a a por el Sanse sabiendo que el Sanse está jugando muy tranquilo muy relajado ese gol que ha marcado en un momento clave y que no olvidemos que el Sanse está tercero que acaba de ascender un puesto más está segundo en la categoría de la primera federación claro claro el Sanse es un equipazo estamos hablando del Sanse que está en segunda en primera federación segundo en el grupo segundo y con claros con claros objetivos de llegar a jugar el playoff de ascenso a segunda mira los equipos de 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 la Real son todos muy buenos eh la Real está haciendo un trabajo de cantera espectacular y de hecho cualquier jugador que jugó ayer contra la Real Unión mañana juega con el primer equipo y no se nota nada de hecho así es o sea que son jugadores que todos llevan en una misma dirección se están formando en una misma todos en una misma dirección y saben lo que tienen que hacer no son jugadores jóvenes que son no sé cómo decir muy nerviosos que un día juegan bien un día juegan mal porque son jóvenes antes era así los equipos finales pero ahora ahora el Sase por ejemplo es un ejemplo de ello de que son equipos que que tienen las ideas muy claras los chavales parecen parecen jugadores ya si un ejemplo imagínate que tienen una media edad de 21 años y los del Real Unión 27 bueno pues no se nota no se nota porque son tan buenos que juegan tan en equipo y tan es que la mano la mano de Immanuel Alguacil impresionante sí sí y todos los que mandan en la cantera de la Real desde los infantiles hasta arriba porque van todos en la misma dirección y luego Immanuel por supuesto que es un entrenador de la leche o sea es un incentivo es un incentivo para estos chicos que están jugando en el final de la Real y además sabiendo que tienen posibilidades de jugar en el primer equipo en la Liga Española no hay otro equipo que tenga tantas posibilidades como los de aquí y los del Atleti o sea que pero pero los de la Real sal que va que están en el Sanse lo tengo ahí lo tengo ahí a tiro o sea que sí sí me parecen me parecen equipos los de la Real de la cantera que están muy bien muy orientados los chavales a gusto ¿qué te parece querido Melo nos vamos a publicidad unos consejos comerciales perfecto hace genial nada ni se muevan de sus salones de sus sillones perdón volvemos en un momentito hasta ahora bueno de nuevo con todos ustedes señores y señores señores y señores telespectadores espero que el programa sea de su agrado desde sus casas y ahora vamos a hablar un poco querido Melo de lo que es la clasificación que está que echa chispas el equipo bueno continúa con 27 puntos estamos un puesto por encima de los 5 que bajan directamente a la segunda federación el Calahorra el Calahorra que empató a uno con el Sabadell según tengo bien si tengo bien los datos correcto se coloca penúltimo siendo el Vivao Atleti el farolillo rojo de esta primera federación la semana que viene Melo viene el Calahorra a Gal en concreto ya podemos confirmarlo el sábado día creo que es día 19 18 el sábado a las 5 de la tarde viene el Calahorra a jugar a Gal otro partido ha habido a muerte con un equipo que a mí me sorprende Melo ha cambiado prácticamente a todo el equipo llama la atención pues sí han apostado por hacer muchos cambios no sé si son 11 o 12 jugadores nuevos en el equipo eso parece que le están dando resultado pero es complicado de repente 11 jugadores nuevos en el equipo y transmitir las ideas el entrenador a esos jugadores pero bueno parece que le están dando resultado menos el próximo sábado que no les va a dar resultado porque porque el Real Unión tiene que ganar en Gal es la primera final que tiene que jugar y tenemos que confiar en que el Real Unión tiene que ganar ese partido por muchos fichajes que haya hecho el Calahorra y luego y luego querido Melo un tema que para mí es importantísimo claro este entrenador que dirige el equipo riojano claro es que tiene que ensamblar a ese equipo tiene que hacerle jugar claro han jugado en casa empata uno que tal y como está el Calahorra se antoja un resultado no bueno para el equipo de la Rioja porque aquí es un mar de 3 en 3 claro hay que ensamblar el equipo el Real Unión bueno yo creo que con el partido de esta jornada en el Real Arena el equipo yo creo que va a remontar anímitamente el equipo tiene buenas sensaciones es mi opinión desde fuera y yo creo que va a ser como tú bien comentas una tética final una final si se le gana si se le gana el Real Unión Melo perdón si se le gana el Calahorra el equipo comunista coge mucho oxígeno un colchón de puntos importantes de repente pegas un estirón y igual subes cuatro puestos es que hay un equilibrio es que hay una la puntuación de lo que es la primera federación la puntuación entre los ocho o nueve equipos que están en la zona centro hay una diferencia de dos como tú bien comentas dos o tres puntos no hay más o sea que ganas dos partidos y te pones de nuevo arriba como ya sucedió en la primera vuelta de la liga en la reunión ganó dos o tres partidos y de repente nos vimos que estábamos ya en los puestos catorce doce lo que pasa es que claro pierdes dos partidos yo soy optimista de verdad que que todos los equipos no son el Sánchez el Calahorra si si va y abajo si va y abajo por algo será o sea y si yo lo mismo que te he dicho antes que es muy complicado para un entrenador llegar a un equipo y cambiar las ideas de los jugadores pero esos jugadores llevan toda la temporada juntos pero este caso es todavía más extremo porque es que once jugadores se metan en la dinámica de ese equipo eso es más complicado que al revés que un entrenador tenga que entrenar a los mismos jugadores que llevan toda la temporada esperemos que sea así y que haya desajustes en el Calahorra y lo aproveche el Real Unión vamos a confiar vamos a confiar en nuestro equipo el equipo de aquí de la ciudad de Irún nuestro equipo un histórico como es el Real Unión las cosas yo tengo buenas sensaciones ya sabemos que bueno la afición de Irún está un poquito desencantada lo que es la asistencia al campo sinceramente pues es francamente no buena pero yo tengo la sensación de que el equipo va a ganar el domingo que viene porque ha dejado buenas sensaciones repito en el Real Arena y porque yo creo que es mejor equipo del Real Unión está más conjuntado y poco a poco la forma de entrenar de David Movilla va dando sus frutos seguro estamos ya terminando señoras y señores telespectadores este programa este primer programa especial dedicado a la actualidad del Real Unión pero quiero recordarles a todos ustedes que uno en Televista esta casa ha preparado un reportaje especial con motivo de la entrega de la medalla de la ciudad de Irún al gran presidente al gran expresidente y actual presidente de honor del club deportivo Vidasoa Beñardo García estuvimos presentes en el ayuntamiento de Irún tenemos unas imágenes muy emotivas Melo es que este hombre este hombre tiene del mejor momento histórico del Vidasoa cuando ganó la Copa Europa con Perunisi Venta Spenso Spenso era un equipazo aquel el Gorriaga Vidasoa lo que pasa es que claro se ha hecho un poquito tarde él lleva ya retirado 25 años retirado de lo que es su mandato a cargo de este glorioso equipo que tantas alegrías nos ha dado tantas emociones es el único entrenador perdón es el único presidente en la historia del deporte vasco que tiene la Copa de Europa eso tiene un mérito tremendo no hay ningún club de ninguna categoría ni en fútbol ni en baloncesto ni en ningún deporte salvo el balomano en concreto Beñardo que sea el único presidente que ha conseguido onda pues ese dato no lo sabía está bien que lo hayas mencionado sí sí es el único presidente de todos los clubes de cualquier disciplina deportiva aquí en Euskadi que ha conseguido la Copa de Europa estaba muy emocionado Beñardo yo la verdad es que le vi le saludé estaba la sala abarrotada de público abarrotada de grandes compañeros amigos medios de comunicación una barbaridad expresidentes estuvo también el actual presidente del Real Unión Igor Emery y la verdad es que muy emotivo muy merecido este homenaje este reconocimiento a una gran persona a una nombre que lo ha dado todo por el deporte vasco no sé si tienes algo que comentármelo que quieras comentar no te quería te quería dar las gracias por lo que he dicho al principio por haber invitado aquí al programa y espero que no sea la última vez que esté aquí pienso venir más veces y nada que es un placer para mí estar en Ebolón Televista y vamos a pasarlo bien muchísimas gracias querido Melo de corazón muchas gracias por tu apoyo por tu humabilidad es un proyecto que estamos levantando con mucho esfuerzo mucho trabajo estamos muy contentos porque bueno las audiencias son buenas la gente nos está viendo nos están siguiendo en redes sociales entonces bueno pues hemos preparado este plató de televisión que espero que les guste dentro de la modestia que supone para una televisión local como es según un Televista aquí en Irún pues bueno ustedes saben muy bien que los temas económicos pues bueno marcan un poquito pero con ilusión y con ganas hacen bien las cosas Melo muchas gracias de corazón un beso enorme a tus nietas a tus pequeñas y que la semana que viene nada a ganar y a triunfar y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención que tengan buena semana y que sean felices agur amigos gracias